Bueno, bienvenidos. A mí me toca hoy desarrollar el tema para la hermandad del premio sobre armonía y salud. Para ver un poquito cómo consiste y si queremos ampliar más este tema, la bibliografía sugerida es del libro Curación Metafísica del Rubén Cede. Es excelente y en lo que tengan la oportunidad de adquirirlo, háganlo, porque tiene todo lo necesario para uno tener una vida saludable, ayudar a conservarla y también transmitir esa enseñanza a los demás. Bueno, entonces vamos a ver. La causa de la salud y el bienestar es la armonía. Vamos a ver qué entendemos nosotros por armonía. ¿Qué será? ¿Quién quiere participar? ¿Qué opinión? Cuando todo se manifiesta en orden, no hay orden, no hay equilibrio. Ok, que hay un orden, que hay un equilibrio. Pero ¿dónde hay eso? ¿Afuera, en el externo o adentro a la persona? O en los dos lugares. Porque si está adentro, debería manifestarse afuera también, ¿no? Pero entonces debemos observar que esa armonía, cuando nosotros queremos expresar salud, ¿ok? Cuando queremos expresar salud, ahí lo que vamos a ver es si nosotros realmente, en nuestro ser, estamos manifestando armonía en pensamientos, en sentimientos, o sea, en todo lo que nosotros expresamos como ser. Entonces cuando nosotros estamos armoniosos nosotros mismos con nuestra presencia, con lo que nosotros venimos a hacer en la vida, con el medio donde nosotros nos deseenvolvemos, en la familia, en el trabajo, en todo lo que hacemos, si existe ahí una armonía, nosotros también la vamos a manifestar. O sea, es como decir, si tú estás con solo en tu medio, contigo mismo, tú vas a expresar esa armonía también afuera, en lo externo, y ahí tiene que haber una relación saludable, de ti como persona con los demás, de ti contigo mismo, porque si expresas salud, es de tu forma de comer, de cómo conducirte la vida, un montón de cosas en realidad, es un conjunto de situaciones que van a formar esa armonía en nosotros. Muchas veces la gente se enferma y culpa al medio externo afuera de que está dando tal gripe y creen que eso es permisible, o sea, le dan permiso para que suceda en su vida, ¿ok? Las desarmonías externas. Pero si la persona en su ser está armoniosa, está equilibrada, esa enfermedad o esa desarmonía exterior no tiene lugar por nacirse. O sea, eso es donde uno debería revisarse y decir, bueno, si yo estoy armónico con mi ser, estoy conectado con mi presencia, yo soy, yo doy gracias al Padre por lo que tengo, por lo que soy, por la vida, te conduces sabiamente, tienes que vivir en armonía contigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aceptar desarmonías de otros o enfermedades que están afuera, que son creadas por la mente, por las situaciones, por desarmonías, por no saber conducirse de alguna manera? ¿Sí me explico? O sea, generalmente se han causado por algo. Entonces, por ejemplo, una de las formas de tener armonía o de vivir armonía, por ejemplo, es tener buena voluntad para con todas las cosas. Y todas esas cosas incluyen el todo. O sea, personas, situaciones, ambientes, países, con esa persona que piensa diferente de ti, con alguna situación que de repente tú no la puedes cambiar directamente, pero tú tienes que ver cómo armonizar esa situación en tu vida. O tener por lo menos la buena voluntad de transformarla. O sea, no aceptar la desarmonía, ¿ok? Porque si no, no tienes voluntad para cambiarlo. O sea, muchas veces vemos, ¿ok? Hay una apariencia de gripe y la persona a veces ni siquiera tiene la buena voluntad de hacerse una infusión, un tecito, de tomarse de repente una pastilla, de abrigarse. Hay gente que se tira al abandono y hace por un descuido y por ahí entra la desarmonía. ¿Sí me explico? O sea, y esa desarmonía entra, ¿por qué? Porque no tuvo voluntad empezando consigo mismo. La buena voluntad es una acción. Usted tiene que moverse a realizar algo o puede ser que te origine un trabajito más, el cuidarse, el de repente abrigarse o X cosa. O sea, siempre, no es un esfuerzo, sino si tú estás consciente, tú sabes que tienes que ser proactivo contigo mismo y con los demás para prevenir situaciones, etc. Foto. Vamos a ver, cuando nosotros estamos vibrando en armonía, ¿verdad? Aquí dice vibrar en unidad con la familia, el grupo espiritual, compañeros de trabajo, con toda la gente. Eso es buena voluntad. ¿Ok? Generalmente a veces pasa situaciones y que, bueno, alguien hizo algo que conspiró con desarmonizarte, de sacar de tus casillas, de tus emociones, qué sé yo, alguna, cualquier cosa. Alguna, no sé, ¿qué te desagrada a ti, por ejemplo, magalias de la gente? Que de repente, qué cosa, por ejemplo, algo que pueda mover, que no se enseguida eso, te mueve el emocional. Eso pasa y eso es algo que de repente uno ahí es reactivo. Y al principio tú vas a decir una palabrota o lo que sea, ¿verdad? Entonces uno tiene que ver eso que va a mover y uno se observa. Uy, está causando esto en mí una sensación, un disgusto que no lo tenía en el programa del día de hoy. Y por supuesto que tu personalidad va a protestar, se molesta porque te pisaron o esto o lo otro, por cualquier situación. Es la personalidad la que se molesta. Y esa molestia hace que desarmonice la armonía del ser. ¿Sí? O sea, ahí viene siendo que la personalidad va a ser una de las causas que afecten la salud en el ser. La personalidad, para que estemos ahí, conscientes de eso. Como también si nosotros estamos conscientes de que todo lo que habita de bueno, de bello en nosotros, que es el alma, eso que hacemos nosotros para conectarnos con nuestra presencia yo soy, el meditar, el cuidar nuestro grupo espiritual, participar. Esos tantos momentos durante el día que nosotros cuidamos nuestra relación con Dios, allí nuestra alma está velando, está cuidando por la armonía de nuestro ser. Entonces eso va a ayudar a que estemos saludables. ¿Sí me explico? O sea, está presente esa dualidad, el alma y la personalidad. La personalidad se cree que es la que está mandando, la que tiene la razón, la que se cree santa. Por ahí van a ir a vestir un video fabuloso al final de la actividad, donde van a ver cómo la personalidad que se cree de la reina de la casa, que es muchas veces de santas situaciones, que aparte de que causan desarmonías, posiblemente pudiera causar alguna apariencia de enfermedad en la persona, que tenga esa personalidad así muy alborada. Vamos a ver qué más es la armonía. La armonía puede ser comer armónicamente. Obviamente todo lo que es rico por allí, ¿verdad? Las frituras, todas esas cositas que no se deben abusar de ellas, son ricas en un solo momentito, ¿verdad? O sea, satisfacen esa parte de la personalidad, ese ego que necesita sensación, sabor, ¿verdad que sí? Entonces, qué rico y me lo comí con aquellas ganas. Pero resulta que esa comidita no es saludable para el cuerpo, porque el cúmulo o la exageración o el abuso de la comida no saludable tiene así como un efecto medio lento internamente del organismo, pero ¿qué hace? Desarmoniza. Desarmoniza el sistema circulatorio y ciertas cosas dentro del cuerpo que no deben ser. Entonces, para nosotros comer armoniosamente, igual que nos disfrutamos unas ricas papas fritas o lo que sea, lo que sea, así deberíamos disfrutar esa comida energética saludable, frutas, bebidas, esa comida que tenga energía solar, porque va a nutrir a un cuerpo de nosotros bien importante que es el cuerpo etérico, ¿ves? Y entonces ese cuerpo etérico se alimenta de esa comida que está viva, se alimenta de ese tiempo en que nuestra alma está haciendo oraciones, está prestando servicio, hay devoción, ¿sí? Eso nos va a ayudar a estar saludables, ¿sí? Ser bien importante. Vamos a ver que otra cosa nos puede ayudar a estar en armonía, vivir sin visos, sin la fumadera, sin el exceso de alcohol y tantas cosas que distraen y alteran el equilibrio de la personalidad. Que esto no hace falta, es simplemente estar ahí, haciendo que, perdiendo el tiempo. A mí me parece uno de los vicios más, me parece uno de los más fastidiosos y más ociosos, porque te aleja de la gente, porque contaminas el aire, el espacio de los demás. También es un vicio que aleja, para mí no, descartado totalmente, o sea, no estoy de acuerdo con eso. Pero entonces, los vicios debemos de observar qué tan armonioso puede ser ese hábito, ese vicio en tu vida, cómo influye en tu vida y en la de los demás. ¿Te acerca la gente o te aleja? ¿Cuál es la gente que de repente cae en manos del alcohol? O sea, por estar en un momento evadiendo la realidad, porque está tomando alcohol, cualquier bebida y está más de un 5% extremadamente aleja, ¿por qué? que está tomando, está evadiendo sus emociones, no quieren estar en el presente. Eso me ayuda, eso lo aleja. Pero si la persona asume y dice, bueno, voy a tomar las riendas de mi vida, dejo a un lado ese alcohol, me reafirmo en la fe, voy a trabajar mi alma, voy a hacer una cantidad de cosas, ¿verdad? Ahí a la persona le va a ser más fácil separarse de ese vicio. Y como dice Connie Mendes, dice, tú ya me dejaste a mí. Esa comida que aquí nos encanta, pero que no es buena para nosotros, ¿qué decimos? Ya tú me dejaste a mí. Y la va a soltar, y la va a soltar. Por ahí dicen que no, si no la quieren, no la sueltan, pero es una cuestión de decisión. Pasamos, foto. Vamos a ver, ¿qué más nos ayuda? Si quieres, por favor. ¿Qué más nos ayuda a vivir en armonía? Por ejemplo, estar en una actitud de devoción, de adoración y de misticismo. ¿Y cómo es eso? La actitud de adoración debe ser a nuestra magna presencia yo soy, que es nuestra dadora de todos los dones, de todo lo que nosotros tenemos. Y debemos de empezar desde que iniciamos el día, ¿sí? Estamos prestando atención. Entonces, si yo vivo en constante devoción y estoy consciente que mi amada presencia de Dios me provee de todo, entonces te vas a dar cuenta qué absurdo es que tu personalidad esté distraída en temores, en carencias. Desde lo que antes de salir a la calle, dice mi mundo lo contiene todo. Gracias Padre. Antes de yo necesitar algo, ya lo tengo y Dios me lo provee. Gracias Padre. Y te sintonizas con la abundancia. Y eso va a causar en ti armonía, eso sí es un equilibrio en ciertos puntos energéticos que el ser humano tiene. ¿Y qué son cuáles? Los chamanas. ¿Ves? Y eso produce también una magia, un equilibrio interno. ¿Sí? Entonces, ¿qué también produce armonía y nos ayuda a estar saludables? Perdonar. Todos los agravios. ¿Cómo están por aquí? ¿Verdad que al momento cómo cuesta perdonar un desayuno? Es normal la personalidad, se ofende. Y la presencia de yo soy, todavía no por dentro de esta, ay perdona al pobrecito, perdona al que no sé qué, buscando las mil excusas para mantener el concepto inmaculado a esa otra persona. Pero fíjense, en cualquier situación, ambas partes están sufriendo. Porque uno, por ejemplo, se dio cuenta que ofendió y no lo quiso hacer. Y el otro se siente mal, se sintió como golpeado por la situación y quisiera otra actitud de parte del otro. Entonces, los dos están sufriendo y los dos en ese momento se están causando alguna teuda de amor, alguna desarmonía. Eso puede ocasionarles una tristeza al siguiente día o ese despecho le puede causar hasta un malestar. ¿Sí? Entonces, lo que más cuesta, perdona, pero no es imposible, es perdonar. Toma aire, date tu tiempo. Así como una persona a veces me dijo, dame tiempo para perdonar. Dios chévere, lo tienes. Pero entonces tú tienes que generar causas positivas que ayuden a que se realice ese perdón. Y fíjense que hermoso, que hoy queda el día de la Virgen del Carmen, vamos a pedirle a la Virgen del que nos ayude a tener esa fortaleza, ese templo, esa energía para nosotros decirle basta, ya nos quiero causar y le voy a causar más karma negativo en mi vida. Renuncio a eso. Y si lo puedes hacer, cesando con el pensamiento, la crítica, pues tú tienes que ser celoso con tus emociones. Y te vas a decir, no me permito una rabieta más. La de hoy no la sé, no me la paso, no la quiero más en mi vida, por ejemplo. Pero tú mismo te tienes que leer la cartilla y la tienes que trabajar. Y no es que te vas a ser indiferente, indolente hacia ti mismo, hacia los demás, sino que date cuenta, me molestó, no me gusta esa sensación de rabia, de molestia, de indignidad, lo que sea. No la quiero, pero la transformo, me ocupo de ella. Pero tiene que haber eso de ambas partes, ¿sí? Para que suceda una armonía. Y cuando hay ese acto de constrición como en el momento, eso hace que, epa, esa causa que te estaba generando, te habla también de esa apariencia, enfermedad, esa calificación, esa que se te bajen las defensas, ¿me entiendes? O sea, se detiene el tiempo el efecto que iba a venir por algo que la persona empezó a mover por una desarmonadilla, una desarmonía. Sea fortuito o no. El primer paso de armonización y curación es perdonar, o sea, se vuelve, se vuelve a reforzar. Hay personas que, por ejemplo, por X causa, están en un hospital y lo primero que hacen es sentirse como víctimas. Y de repente se ponen indolentes hacia las familias porque necesitan que le presten atención. He visto personas así. Y resulta que la persona que está pasando la apariencia muchas veces no tiene humildad, sino que tiene soberbia, tiene rabia por lo que le está pasando. Ni lo critico ni lo justifico, pero la persona tiene que observarse que se está sintiendo así. Siente rabia porque se ve impotente en una cama. Siente rabia porque no se ocupó a tiempo en dedicarse a sanar o armonizar su cuerpo. Se descuidó. Como también conozco personas que dicen, eso que me pasó fue por descuido. He debido alimentarme mejor, he debido hacer tal cosa. Y la persona se lee la cartilla completita y sabe, bueno, eso es mi culpa. Como la persona se da cuenta que es su culpa, se impone entonces a qué? A redimirla, a trabajar en sanarse a sí mismo. Y lo primero que hace es no sentirse víctima, no sentirse culpable, pero sí ocupado en sanar. Me perdono a mí mismo por todas las veces que abusen con la comida. Me perdono a mí mismo por todas las veces que le doy a la lengua calificando cosas negativas. Porque hay muchas situaciones. Dependiendo por donde tu cuerpo proteste con la enfermedad, por ahí usted tiene que empezar a perdonar. ¿Qué te duele? ¿Qué es lo que te está pasando? Por ahí empieza a revisarte. ¿Qué salió de allí? ¿Ah, te duele la garganta? ¿Qué dijiste? ¿O qué no dijiste? ¿Te duele tal cosa? ¿Qué hiciste allí? ¿Qué no expresaste? ¿Ves por qué? Nosotros a veces le echamos la culpa a todo el mundo y tú dices, ay, yo, no me amó. Este que está acá, esa personalidad, tuvo mucho que ver en esa apariencia. Entonces tiene que ocuparse en sanar y perdonarse. Y la forma de perdonarse es que tiene que haber un cambio de 360 grados con hábitos, costumbres, con todo lo que está haciendo sus vehículos inferiores. ¿Cuánto? Entonces, esto me encantó, que Rubén Sáñez explica en el libro, que dice, en el entorno del paciente está la enfermedad. Está alrededor algo que está viendo, que está copiando de otros. Algo que está bien, está manifestando. Algo que no está de acuerdo, no protesta, no habla, y el cuerpo es el que está hablando. ¿Sí o no? Muchas veces, yo a eso lo reconozco muy rápido cuando a uno le da una alergia. Y es que no soportas algo, no sé, en el edificio, en una parte, con alguien. Se que empieza a estornudar o te da algo. Siento estricto, como que no me gusta. En ese momento, tú, ¿tú sabes qué? Lo bochornoso es que uno se siente sorprendido con uno mismo. Uno dice, ¡ay, qué personalidad! Yo le quería una santita o un santito. No. Resulta que tu personalidad se siente afectada porque, por capricho, por lo que sea, el otro no es como tú esperabas que fuera. O la situación no es como tú la querías. Y por supuesto molesta. Entonces, cuando te sientes en eso, ves esa realidad, ¡epa! Esto no lo quiero, no sé cómo manejarme, conducirme con eso, explota el cuerpo, protesta. ¿Y por qué protesta el cuerpo en esa alergia o en esa situación? Porque a veces te está llamando, ¡mira! Cambia la situación de otra manera, transmútame de otra manera. ¿Y cómo la transmutas? Dándote cuenta que no te gusta lo que está pasando. Respiras. Hay que empezar a calificar el aire con pureza, con todas las bendiciones, con todo lo que uno necesita. Y perdonando a las personas o la situación involucrada allí. Porque ese perdonar te va a hacer que te sueltes. Esa es la llama violeta. Te vas a soltar y no hay energía tuya donde eso se va a pegar y te va a agarrar. ¿Me entiendes? O sea, quitarle el poder a eso. O sea, y quitarle el poder no es que vamos a ser indiferentes y no hacer nada. Le confundimos las cosas. Quitarle el poder es que no te voy a dar, no le voy a echar más leña al fuego con mi rechazo, con mi rabia, porque no me gusta la situación. Con eso es que alimentamos el fuego de la situación y hacemos que nos sintamos peor. Entonces, ¿cómo cambio la polaridad? Te perdono. Esa no es la verdad de esta situación. Yo soy el orden divino aquí. Y Dios está trabajando en esta situación y la está cambiando y la está haciendo ya. Y te agarras y te agarras de eso, te agarras de Dios y así la personalidad ¿qué hace? La callas. Aunque afuera sigues protestando y está esa personita como ejercitándote la paciencia, la callas. Le quito poder. Tú no existes. Y eso es un trabajo que es un, o sea, no es más que un trabajo, es un ejercicio continuo que te vas a encontrar sorprendido en un momento de paz y tú vas a sentir, te liberaste. Y lo sientas aquí en el pecho. Una cosa que, ¡pum! Ya, me desconecté de esa persona, de esa situación, ya no está más en mi vida. Y es más, ni en mi vida, ni en la de los demás. Yo no sé si a ustedes pasa que si a uno no le gusta una situación, uno tampoco se la quiere para los demás, o sí. Ni siquiera el peor enemigo porque si eres tu enemigo es porque no está viendo la realidad de la vida en ti o de otra manera, no sé yo. Entonces, si uno se libera de un mal, pídelo para ti, que te liberes, y para los demás. Y eso hace que la humanidad se aligiere, esa carga, ese karma genera. Entonces, observemos cuando haya alguna apariencia, enfermedad, epa, ¿cómo está el entorno? ¿Cómo está la casa? Hasta empezando por el orden. Me siento a gusto en mi casa, en mi cuarto, con la familia. ¿Cómo estoy con la familia? ¿Cómo estoy con los vecinos? ¿Cómo estoy con la comunidad? ¿Estoy o no estoy? Porque a veces estamos dentro de una comunidad y estamos ausentes. Queremos que todos los demás resuelvan. Ese es su peor, ese es su asunto. Y nosotros, ¿qué? Ay, sí, paso así rapidito porque no me veo. ¿Verdad que sí? A veces lo hacemos. Eso también causa desarmonía en la personalidad y hace que se enferme. Después tú dices, ay, pero ¿por qué me duele la cara? Revísate qué fue lo que hiciste, qué récord hay recientemente que causó esa sensación. Y por ahí no se da cuenta y empieza a liberarse de una enfermedad. Fue. Aquí, esta información la saqué para complementar la actividad del libro Curación Esotérica de Alice Bailey, donde nos habla mucho de algo bien importante que hoy en día la ciencia, la medicina, este, de repente todavía no le quiere dar poder a esa asistencia, tiene poder a esa asistencia al cuerpo vital o al cuerpo etérico. Pero vean qué contradictorio que se venden vitaminas. ¿Verdad que sí? Hay vitaminas en el mercado. ¿Y para dónde podemos ir a la vitamina? ¿Para qué cuerpo en el ser humano? La vitamina es para darle vitalidad al ser humano. ¿Sí? Vamos a la playa para qué? Para llenarnos de energía, de prana. Pero eso es para sentirnos con vitalidad. Hacemos ejercicio, comemos bien, ¿para qué? Para sentirnos energizados o llenos de vitalidad. Eso es porque existe el cuerpo etérico. Y Alice Bailey comenta que cuando la medicina en verdad se empieza a ocupar de la existencia del cuerpo etérico, ya van a haber dos tipos de médicos. Los que se ocupan de estudiar, qué alimentan y qué causan muebles al cuerpo etérico y así haría que la medicina, la que se ocupa de los efectos, la que tiene los efectos es la medicina tradicional. Alopática. ¿La qué? Alopática. La alopática. Te doblan la cabeza, patinita para el dolor de cabeza. Pero ¿cuál es la medicina que se encarga de ver el origen del dolor de cabeza? Eso está por acá en el cuerpo etérico. Entonces, todas las personas que tienen interés en desarrollar las actividades de la humanidad, las creencias, toda esa energía que se va dispensando, eso va a ser en pro de la difusión de esa medicina de la nueva era, que debe estar presente de hace rato y está en algunos sitios con muchas personas y de hecho a veces uno siente esa misma energía. Eso fíjate. El cuerpo etérico, dentro del cuerpo etérico hay chakras y esos chakras que son centros de armonía. ¿Ok? Centros de vitalidad. ¿Que hay que darle qué cosa en dado caso? Alimento. Alimento explica que esos centros de armonía llamados chakras están afectados por dos grandes factores que, como ya les había comentado, era el alma y la personalidad. ¿Cuándo afecta el alma a esos centros de armonía? La afecta positivamente cuando estamos en meditación, cuando estamos en actitud de devoción, cuando estamos en la práctica de nuestra presencia en yo soy, el alma está nutriendo o energizando esos centros de armonía. O sea, estamos colocando la pila, chuchu, enchufadita allí y nos estamos recargando. ¿Se siente en esa parte? Ajá. Entonces ese es un motivo de qué? De armonía en nosotros, lo que es el alma. ¿Qué afecta positivamente o negativamente a esos centros de armonía? La personalidad. Lo que nosotros hagamos. Entonces pudiéramos decir positivo o negativo, pero los dos deberían estar en positivo. La personalidad debe trabajar a favor de nuestros centros de armonía que son nuestros chakras. Y ahora está en otro grado menor de afectación los factores de que todo lo que pasa por nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo emocional. O sea, si usted piensa que siempre va a estar saludable, de que su mundo lo contiene todo, de que mi cuerpo funciona perfectamente, la sabiduría de la salud funciona a través de mí, eso repercute en qué? En sus centros de armonía, en su alma. Si el astral, ¿qué hay en el astral? Todas esas emociones, aquí me equivoqué, aquí es físico, perdón, aquí es lo que hacemos en el plano físico. Aquí el astral es todo lo que mueve nuestras emociones. Aquí hago la corrección aquí en el plano físico. Es todo lo que tú haces con tu cuerpo. ¿Cuántas veces peleaste hoy? ¿Cuántas veces te estresaste hoy? ¿Cuántas veces, por ejemplo, que a veces excedemos nuestra capacidad de trabajo? De las 24 horas al día trabajamos 26. No sé de dónde las inventamos. Y pasamos y pasamos las semanas así y llega un momento en que la personalidad de cómo se siente. ¿Cómo se siente? Cansada. Abatida. Y a veces no se da cuenta que está cansada. Está, como dice, neutro. No, como directo, profe, como dicen a veces. No, como directo. O sea, es que no has descansado. Entonces te da igual o no reaccionas o reaccionas. Y eso hace que tus centros de armonía se desequilibran. ¿Sí? ¿Foto? Entonces, bueno, vamos a ver ya esta información aquí, con el libro de corazón que está aquí que lo enseño. Aquí nos habla ya la información sobre los chakras. Por ejemplo, aquí nos dice, en el chakra fundamental, ¿ok? La base de la columna, ¿ok? Ahí dice, su falta de desarrollo en este chakra produce grotescas y dolorosas pasiones. ¿Ok? Y son aquellas personas que son falsos moralistas y homofóbicos. Esas personas que viven criticando a los que tienen otra tendencia sexual, qué sé yo, ahí lo que están mostrando es una desarmonía en su chakra fundamental. ¿Sí? ¿Cuáles son esas pasiones que lo te deje? Todo eso, imagínense. Cualquier, hay gente que siente el placer con un dolor. ¿Cómo se llama esa parte? Masólico. 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 Esa cosa. O sea, eso es una pasión grotesca y el chakra, por supuesto, está desarmonizado. Será vive y dice que cuando nuestro chakra fundamental está perfectamente armonizado, la misma llama blanca se enciende en ese chakra en el fundamental y hace ese encendido y esa absorción y acopla a todos los demás charlas. Y es cuando esa energía no está perfectamente equilibrada. Eso no te lo va a limpiar nadie, no te lo va a armonizar nadie. Es la persona, a través del trabajo con su alma, es la que hace que estos centros de armonía funcionen y realicen eso perfecto. Entonces aquí vamos a hacer todos juntos este decreto. Vamos a visualizar esa llama blanca, ahí en la base de nuestra columna vertebral, un rayo de luz blanca. Y vamos a decir todos juntos. Con el rayo blanco de mi chakra fundamental, purifico mi vida con energía vital. ¿Sí? Energía vital. ¿Foto? Ahora, vinimos al otro chakra, el chakra esplénico y es el que tiene la energía del rayo violeta y su falta de desarrollo produce ira, antipatía, odio e irrespeto a los órganos sexuales. A esa gente que dice, ay, se aterra cuando hay, están haciendo sexo. Cuando vemos hombres en el mundo. O vemos hombres en el mundo, ay, mira, como que si nunca vio una palomita o el otro, no sé qué. Oye, por favor, adentro a ti, no lo van a hacer. Todos nacimos por allí, todos tenemos parte de nacimiento. Entonces, es la manera como calificamos la energía del sexo, lo que muestra si tienes o no desarmo y en tu ser. O sea, es un acto sagrado, es algo bello. Hay que educar a los niños cuando ven eso en las películas, cuando vamos a tocar el tema de sexo, de que eso es un acto natural que debe realizarse con unas condiciones ideales, que tienen una edad, que tienen un momento. ¿Ves? Que no hay que apurarse para eso. Porque cuando se realice, mira, hay que educar a que sea en las condiciones favorables, en el momento adecuado. Y listo. Entonces, vamos entonces a visualizar esa llama violeta en nuestro chakra esplénico y vamos a decir todos juntos. Desde el chakra esplénico del rayo violeta, expando la sustanación y perdón a mi vida y a la corona lenta. Gracias, padre. Ahora viene el chakra umbilical, que está aquí ya entonces, más cercano a la pancita. Entonces allí lo vamos a visual con una energía de color rubí, naranja. Cuando allí te pega el sol en la playita, ¿verdad? Ahí tú te estás llenando esa energía de paz, de provisión. Su falta de desarrollo produce avaricia, competencia, glotonería y miedo. Entonces, si la persona está sintiendo temor por algo, se pone su mano aquí a la altura de él, que es un chakra umbilical, y entonces ¿qué va a energizar? Paz, aquietate. Yo soy la fe de Dios o paz, a quien te lo repites varias veces. Oh Dios, Dios, Dios. Y esa energía va a hacer que te armonices y te concentras de verdad en el concepto y mejor valor de ese chakra. Vamos a decir entonces este mantra, pues, esta recomendación que hace Rubén. Del chakra umbilical del rayo oro rubí, expando la provisión de mi vida para todos y para mí. O sea, que es inegoísta esa provisión. O sea, tú no tienes por qué sentir miedo para dar. Si recibes gracias, Padre, que recibo en abundancia y tengo esto y mucho más. Y cuando vas a poner gracias, Padre, porque tengo con qué pagar. ¿Sí? Y eso nos hace mover más la prosperidad. ¿Cómo? Luego viene ahorita la chakra que está en el corazón y su falta de desarrollo produce letargo, pereza, flojera. O sea, es lo contrario del amor, del amor a la vida. Entonces, vamos entonces a hacer el secreto. Yo soy expandiendo del chakra rosa de mi corazón rayos a todo el mundo que con amor apagazador. Ese amor es incluyente, ese amor también, vale decir, es perdonador, liberador. Ahora viene el chakra que está aquí, ya lo que viene la laride. Su falta de desarrollo produce deseos de poder personal, envidia y celos. Cuando tú sientas envidia y celos, crees que aquello que tiene la otra persona, tú no lo puedes tener. Y te niegas la posibilidad de tenerlo al hecho de sentir envidia. Porque tú dices lo que Dios se lo dio a él y a mí. O sea, ¿qué pasó? Ahí tenemos que reflexionar. Gracias Padre, qué bello que tiene ese don, gracias Padre que tiene esas cualidades, gracias Padre que tiene ese negocio, qué bello es la prosperidad. Qué bello es el compartir que tiene eso. Que te dé alegría, que te ilumine, que te dé sabiduría y qué bueno cómo hacer un negocio, qué bueno cómo expandir, qué bueno cómo ser próspero. Y eso te va a ayudar a ti a sintonizarte y a elevar tu conciencia a tener la real prosperidad que debes tener. Por ejemplo, si fuera eso, o amor, lo que sea. Entonces vamos a hacer este decreto. Yo soy expandiendo del chacra azul de mi garganta decretos de fe, fuerza y poder que nunca jamás fallan. Gracias Padre. Y ahora, el chacra que está aquí en el entrecejo que dice, su falta de desarrollo produce arrogancia, orgullo espiritual y duda. ¿Qué tal? Qué contradictorio, ¿no? Por eso que se dice. Entonces, nosotros debemos siempre visualizar esa llama verde aquí en el entrecejo para ver la verdad en todas las cosas, la perfección. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo soy el sangriento del chacra verde de mi entrecejo, visión espiritual, verdad y consenso. O sea, que sea la apariencia de Dios la que me guíe, la que comanda mi vida. Foto. Y entonces, para terminar, aquí ahora hay un chacra coronario. Entonces está, aquí dice, la falta de desarrollo de este chacra produce la ignorancia, que es la madre de todos los males y pecados. O sea, el hecho de no saber que existen los principios espirituales un montón de cosas, es producto de que la gente vaya en contra de su plan divino, en contra de otros, ¿verdad? Entonces, es terrible. Entonces, vamos a visualizar tanto a nosotros como a nuestros seres queridos que allí, en este punto, en este anclaje, está brillando esa llama dorada de la sabiduría, dirigiendo cada acción hasta esa persona, la que no sea de tu simpatía. Está comandando allí donde hace falta, esa llama dorada. Entonces, vamos a decir, yo soy el expandiendo del chacra dorado de mi cabeza, sabiduría, inteligencia y mucha sapiencia. Foto. Bueno.